La llegada de Nuket y Kaya cambiaría el equilibrio en la casa. Kaya tuvo una pelea con Ferit tan pronto como llegó. Ferit no tuvo un buen comienzo con Kaya que estaba sentada en la silla de su hermano. Le dijo a Halis Saga, de ahora en adelante tendré todo lo que quiera en esta casa. Halis dijo, de ahora en adelante, lo que diga Nuket. Las palabras de Halis Saga fueron las que más conmovieron a Orhan. Ferit y Seiran abandonaron la mesa sin comer. Ferit estaba muy enojada por lo sucedido y Seiran estaba tratando de calmarla. Ferit estará celosa de Kaya. Nuket sería cómplice del plan de venganza de Halis Saga. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver.